Otros temas, con todas las dificultades económicas que enfrenta el gobierno y en pleno proceso de elaboración de un plan fiscal, el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras inician el proceso de reparación y repavimentación de vías por toda la isla. La pesadilla que es transitar por algunas carreteras de Puerto Rico se ha extendido por demasiado tiempo. El entendimiento generalizado es que no hay dinero para arreglar el pavimento deteriorado por el uso, así que el país estaba resignado a esto. Sin embargo, el nuevo secretario de Transportación y Obras Públicas anunció que hay disponible una partida de fondos federales que se usará para arreglar las carreteras, comenzando por las de más tráfico y las más deterioradas. La partida ronda los 150 millones de dólares en esta etapa. Porque hay unas listas de proyectos que están ahí, de reparación de puentes, que es importante, de nuevos conectores, de diseño, de otras vías, pero estamos acomodando y le estamos dando prioridad a lo que es la repavimentación de carreteras. El dinero proviene del programa de mejoramiento en la transportación a nivel estatal, que dejará 150 millones de dólares todos los años. Este mismo año comenzarían los trabajos. Estos fondos federales son asignados con propósitos específicos. Parte de ellos es para la pavimentación de carreteras, como lo que hace falta precisamente en esta intersección, y parte para proyectos de seguridad. Sin embargo, el deterioro en algunas áreas es tal que se podrían considerar estos proyectos de pavimentación como proyectos de seguridad vial. Es que de hecho se pone en riesgo la vida de los conductores y peatones. Así mismo, el secretario Contreras anunció que se trabaja para adelantar más de 200 proyectos que están activos y echar a andar otros 50 que por distintas razones no están realizándose, a pesar de que tienen unos 400 millones de dólares en fondos especialmente asignados para ellos. Las alianzas público-privadas, por otra parte, podrían ser una alternativa. El saldo que está en el menú, ¿verdad?, de las opciones que tenemos, obviamente tienen que ser facilidades o proyectos que se puedan monetizar, ¿sabes?, que produzcan dinero suficiente. En el caso, por ejemplo, de las autopistas, la 52, nosotros tenemos unas deudas que el inversionista tendría que venir y pagar esa deuda. Contreras aseguró que no se contempla subir el costo de los peajes por ahora, por lo menos los que son del gobierno, lo que sí se podría hacer es modificar los existentes. Y eso sería, por ejemplo, algún peaje que está cobrándose solo de una vía, pues tal vez con la tecnología que existe ahora se puede cobrar sin ningún problema en las dos vías y así aumentar los recaudos. Pero, como decíamos, las reparaciones van a comenzar este mismo año en carreteras en toda la isla. La carretera número uno que va hacia Caguas, lo que conocemos como la carretera vieja de Caguas, es una de ellas, la número dos que cruza todo el norte de Puerto Rico, la 10 hacia Autuado, que conectaría eventualmente a Recibo hasta Ponce, también va a ser reparada porque esa tiene problemas serios, la 30 en el área este, la PR-52, por supuesto, el Expreso, está ahí tres lados, así que serán los primeros que vamos a ver en proceso porque ese dinero ya se autorizó por el gobierno federal.